sobre este tema de toda, pero sin embargo, uno de los temas complicados del agradecimiento no es agradecer por lo que Dios nos da. Relativamente es algo fácil de despertar en el corazón de cada uno de los que está aquí presentes, con un poquito de sentimiento podemos manifestar que tantas cosas hermosas, generosidades y cosas que Dios nos entrega en nuestras manos. Uno de los problemas grandes del Todaf es agradecer a Ureola por lo que no tengo, agradecer a Dios por lo que me hace falta, agradecer a Dios por las complicaciones que tenemos. Eso sí es difícil y es muy difícil de poder captar y de poder entender realmente cuál es el fondo y por qué debemos de agradecer a Dios también por lo que no tengo o por los problemas que hay. Pero realmente, en el fondo, debemos de tratar de abrir un poquito el sentimiento el día de hoy sobre este tema de quién viene todo lo que la persona tiene en la vida. Hace muchos años, escuché un ejemplo maravilloso de mi maestro Jajam Yudades. Él mencionó, imagínense ustedes que una persona llega por detrás de ti y te da un golpe muy fuerte. ¡Paz! Volteas la cara y en ese momento ves un extraño. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué te traes? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me pegas? No es así. ¿Qué pasa si ese que te dio el golpe fui yo? No me digas. Pero si realmente volteas la cara y el que te dio el golpe es tu querido padre, es tu querida madre. ¿Qué dices? Fue un golpe muy duro, muy difícil, pero tú volteaste la cara y viste. ¿De quién vino? De aquel que me quiere, de aquel que me ama, de aquel que todo lo que busca para mí es mi bien. En ese momento comprendes, seguro hubo algo. Hubo un propósito, un objetivo, pero bueno. Y en ese momento comprendes que ese golpe vino de alguien que te quiere y que te ama. El punto que queremos destacar, nosotros mencionamos en Rosh Hashanah que Dios es el Melej, el Melej, el Melej, el Rey, el Rey. Pero por otro lado también manifestamos mucho que Dios es nuestro Padre. Dios es Abílio. ¿Qué quiere decir Dios es Abílio? Aquel Padre que te ama, aquel Padre que te quiere, confía en Él. Confía que todo lo que te manda tiene algún propósito positivo. Es amargo, es difícil, hay veces es doloroso, pero no quiere decir que Hasbe Shalom tiene un propósito negativo. Nosotros debemos de comenzar a ver todas las cartas que llegan en la vida. Hay muchas cartas que llegan que nadie pone ninguna factura, nadie los pide. Nadie le dice a Abílio, hola, mándanos. Y sin embargo cuando llegan, lo que tienes que hacer que es voltear y ver quién la remite. ¿Quién manda esa carta? Esa carta la manda el Padre Celestial, aquel Padre que realmente te quiere. Confía en Él. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo tenía seis años de edad, estaba yo jugando con un tornillo. Me lo metía en el oído y me lo sacaba. Me lo metía y me lo sacaba. Y como dice de aquí en Mexique, es padre, se siente padre, se siente así padre. Se metía, salía, hasta que se quedó adentro. En ese momento, ¿qué va a hacer mi mamá? Yo, un niño pequeño, ¿qué va a hacer mi mamá? Me va a sacar el tornillo. No crean que por eso me falta un tornillo. Pero si de Pablo me tenía que sacar el tornillo. Yo, yo en ese momento, lo único que quería era, déjame en paz. Me quiero ir a dormir. Quiero descansar, mamita linda, estoy cansado. Y mi mamá que dice, ¿en ha cansado o no cansado? Tienes un tornillo, hay que sacarlo. Cuando llegué al hospital, a Botay, eso sí recuerdo, me pusieron una camisa de fuerza por la desesperación. Y yo al doctor no lo podía ver ni apiturado. Pero a lo otro sé, él cuando maduré, ¿qué me hizo? Me sacó algo que Barmina me podía dañar. En ese momento entendí que no siempre lo que uno piensa que le están haciendo es malo. Es bueno, nada más tienes que madurar, voltear la mirada hacia atrás y ver realmente de quién viene. Confía en Akadosh Baruch Hu, ten la seguridad que realmente todo lo que él está esperando de ti es nada más todo lo bueno. Imagínense, señores, y también es algo muy importante que hay que observar en la vida. Imagínense que yo les diría ahorita, señores, aquella persona que quiera puede tirar su costal de problemas. Todos tienen problemas. Todos tienen contratiempos. Tira tu costal, tira tus problemas. Ahí está el costalito, tira tu paquete. Y empieza a tirar, cada uno empieza a tirar sus paquetes, uno, otro, otro. Pero una cosa, no hay una persona sin paquetito. Todos tienen que tener su paquete. Escoge el paquete que tú quieres. ¿Cuál vas a escoger al final? Cuando veas realmente el paquete del otro, vas a decir, no, la suegra mía está mucho mejor que la otra. No, mejor, no, no, mejor que venga la mía. Mis hijos, no, 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 mis hijos, mejor, no, nosotros, no. Siempre el pasto verde, el pasto ajeno se ve más verde que el otro. Así es, empecemos a observar y a confiar que cuando Dios te mandó algo, tiene un objetivo. Eso es lo que necesitas tener. Y lo que no tienes, no debes de tenerlo. Lo que no tienes, puede ser que en algún momento te llegue a dañar. Por lo tanto, confía en el Creador. Es un detalle, Rabotai, tan importante, tan especial. Empezar a mecanizar y como dijo el jaján, Shlom Israel, realmente abrir en el corazón y cada vez pronunciar todo para bien. Todo para bien. Así dice el Shohanam. Todo lo que Dios hizo es para bien. Quiero, Rabotai, despedirme con una pequeña y sencilla carta en la cual un rabino estaba dando un recorrido en el Betacneses al mediodía. Al pasar por él, decidió quedarse cerca para ver quién venía al Betacneses a estas horas de mediodía. En ese momento se abre la puerta, el rabino se esconde y ve cómo en el pasillo se va acercando un hombre sin afeitarse. Vestía camisa rasgada. Tenía un abrigo gastado, cuyos bordes se habían comenzado a deshilachar. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, se levantó y se fue. Durante los siguientes días, el mismo hombre, al mediodía, así venía el Knis, cargando con su maleta, se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El rabino, la verdad, empezó a tener, ¿quién es este hombre? ¿De qué se trata? ¿Por qué vino? Se puso en la puerta del Knis, no lo dejó pasar. Y le dijo, ¿qué haces aquí? Le dijo, la verdad, tengo yo una media hora libre para poder almorzar y preferí aprovechar ese momento para venir a rizar. Solo me quedo unos instantes. ¿Sabe, señor rabino? La fábrica me queda un poco lejos. Por eso nada más llego a este santuario y le digo a Asher estas palabras. Quiero contarte a Kado Suarokú, ¿cuán feliz me haces desde que te conocí? Sé que estás en cada paso que doy. No sé yo muy bien rezar, pero pienso en ti todos los días. Así que Asher, aquí está el viejo Yim. El rabino, sintiéndose ignorante, le dijo al viejo Yim, ¡ay, eres bienvenido aquí a esta sinagoga! El mismo rabino se derritió su corazón al ver una sinceridad, una pureza de un hombre. ¿Cómo realmente puede sentir las palabras y la cercanía de nuestro Creador? En unos días dejó de faltar el viejo Yim. Ya no vino. Se preocupó el rabino. Mandó a preguntar. Llegó a la fábrica y le dijeron, ¿qué pasó? No, fíjense que se enfermó el viejo Yim. Los médicos están preocupados, pero dicen que tal vez tiene posibilidad de volver a sobrevivir. La semana que Yim estuvo en el hospital, trajo muchos cambios. Sonreía todo el tiempo. Su alegría era contagiosa. La enfermera, la verdad, no podía entender cómo el viejo Yim estaba tan feliz. Y no recibió flores, ni tarjetas, ni visitas. Cuando el rabino llegó, el viejo Yim sonrió y dijo, ¡bienvenido, rabino! En ese momento la enfermera le dice al rabino, la verdad, no entiendo, ningún amigo ha venido a visitarlo. Él no tiene a dónde recurrir y no entiendo por qué está tan feliz. El viejo Yim los interrumpe a los dos y le dice, ¡la enfermera está equivocada! Ella no sabe que realmente todos los días, a mediodía, un querido amigo viene a visitar. Se sienta al lado de mi cama, me agarra las manos, se inclina sobre mí y me dice, solo vine para decirte, ¡Yim, cuán feliz fui desde que encontré tu amistad! Y sientes que te acompaño en cada momento. Siempre me gustó oír tus plegarias. Pienso en ti cada día. Así que, Yim, este es Hashem, reportándose. Moray Barabotay, eso es el amor y el cariño que Dios nos tiene. Ese amor de Boreolam, viendo esta hermosa escena, este Ka'ala Kadosh, este sentimiento de querer entender y reconocer que hay que confiar en Papito Lindo, en Hashem y Pará, eso Boreolam nos va a conceder, para que tengamos todos, un Ashaná Tovba Umetuká, un año bueno y dulce. Hay cosas buenas, pero no son dulces. Hay cosas dulces, pero no son buenas. Que el año sea bueno y que sea dulce. School of Shalik Rapport, Nick Moketum, muchas gracias.